Vamos a aprender a calcular la dosis en niños de la claritromicina. Es importante recordar antes que la claritromicina es un antibiótico, pertenece al grupo de los macrólidos, su mecanismo de acción consiste en inhibir las unidades 50S de los ribosomas de la bacteria para impedir la formación de proteínas por parte de la bacteria. Para nosotros realizar el cálculo de la dosis en niños de claritromicina, necesitamos conocer dos cosas, que son la dosis y la presentación en la que viene este fármaco. La dosis es de 15 mg kg al día, dividido en dos dosis y cada dosis tenemos que darla cada 12 horas. Y la presentación en la que viene es de 250 mg de claritromicina en 5 ml. Esas dos cosas tenemos que memorizar y tenemos que saberla. Ahora sí, una vez que ya sabemos eso, podemos hacer un cálculo como un niño de acuerdo a su peso. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que un niño de 19 kg, nos preguntamos cuánto tendríamos que darle de claritromicina. Como la dosis nos dice que tenemos que dar 15 mg por cada kg que pesa el niño al día, entonces tengo que multiplicar 15 mg por el peso del niño que sería 19 kg, que me daría 285 mg al día. Eso tengo que darle en todo el día. Pero la dosis me decía que tengo que dividir en dos dosis y dar cada dosis cada 12 horas. Entonces, divido este 285 mg al día para dos y me salen 142.5 mg cada 12 horas que tengo que dar al niño. Pero no voy a trabajar con decimales y lo voy a redondear. Lo redondeo a 143 mg cada 12 horas. Esa sería la dosis que tengo que darle al niño. Pero no podemos explicarle a la mamita que tiene que darle 143 mg porque no nos va a entender. Tenemos que transformarlo a ML. Entonces, para transformar ML, tengo que utilizar una regla de 3. Esta de aquí. Digo, si 250 mg hay en 5 ml, porque eso me decía la presentación, 143 mg en cuántos ml habrá. Aplico la regla de 3, multiplico 143 por 5 y divido para 250. Me sale 2.85 ml cada 12 horas que tengo que darle. Pero tampoco voy a decirle a 100 decimales. Lo redondeo a 13 ml. Esta sería la dosis que tiene que tomar. 13 ml cada 12 horas. Si te sirvió de algo, aprendiste algo, dale me gusta y sígueme.